Yo soy el diablo señores, no se vayan a espantar Me gusta la borrachera, el polvito y el cristal Por ahí me apodan el diablo, porque nunca me he rajado Saben que si me encabrono, me pongo muy colorado La muerte a mi no me asusta, con ella también me junto Ella nada más se lleva, a los que mueren de susto A mi me gusta el polvito, perdóname Dios eterno Andando entre cocodrilos, me siento el rey del infierno Muchos me dicen el diablo, porque ando bien preparado Me gusta escuchar corridos, con una dama a mi lado Siempre que vengo del baño, ya vengo bien arreglado Sacudiéndome el polvito, que en el bigote ha quedado Conmigo ya nadie puede, yo soy el rey justiciero Todo el que no me respete, lo mando pa'l quemadero Me paseo por California, también aquí en Michoacán Cuando me miran llegar, se persinan y se van Y se va a avanzar Espero que no me quede mas f кабinkar Para que no me cambieis no mientan Yo soy el rey justiciero Conmigo por Colombia Cuando me enfreces Y seguramente me empiezan Y ol sevan